Vamos a dar inicio en este momento con la clase de español de el día de hoy. Ok, comenzamos entonces con la clase de español de primer grado. Obviamente ya todos saben que yo soy Mipa Yadáez. Y vamos a recordar cada una de las reglas que les dije al inicio para que no perdamos tiempo en estarles mencionando lo mismo. Vamos a silenciar los micrófonos para que puedan escuchar todos y puedan entender qué es lo que vamos a hacer. Hoy es día miércoles 27 de mayo del año 2020. Esto significa que si hoy es día miércoles, ayer fue día martes. Esto significa, vamos a pedirle a Lía, a Andrea, a Sofía, que por favor pongan en silencio su micrófono para que no se escuche ruido. Igual a Patrick, igual a Rosario, para que no se escuche más ruido. Decía que si hoy es día miércoles, significa que ayer fue día martes. Si hoy es día miércoles, significa que ayer fue martes. Y que mañana será día jueves. Yo voy a repetir algunas de las reglas de la clase. Van a silenciar su micrófono, sino yo lo voy a hacer desde mi computadora. Escarlet Reyes, silencia su micrófono. Y yo puedo investigar desde mi computadora quién es el niño o la niña que está manchando la pantalla. Yo lo puedo investigar desde mi computadora. Así que, por favor, les estoy dando una oportunidad a que sigan instrucciones. ¿Ok? Aparentemente, hoy amaneció un poco nublado. Pero, como yo sé que en nuestra ciudad de Villanueva siempre hace un gran sol, probablemente hoy sea un día muy soleado. Soleado. Va a ser un día nublado. Vamos a repasar, tal como lo está haciendo Snoopy, ese perrito blanco en este momento. Y vamos a repaso de la última clase que tuvimos en español. Porque siempre es importante recordar el último tema para que no se nos olvide. Y es que en español, amores, estuvimos viendo palabras como mula. Vamos a repetir después de mí. Mula. Pala. Mula. Pala. Sala. Pala. Sala. No. Alma. Alma. Recuerden que los nombres de personas, queramos o no, se comienzan con letra mayúscula. Elmo. Elmo. Palasal. ¿Ok? Y pelo. 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 Excelente. Esos fueron algunos del vocabulario de palabras que estuvimos aprendiendo la última clase. Y recordarles que en la última clase también estuvimos hablando de las sílabas de la letra L. La. La. Le. Li. Lo. Lu. ¿También? Lu. También estuvimos aprendiendo las sílabas inversas. Vamos a silenciar los micrófonos. Andy, por favor. Desactive su micrófono. También aprendimos las sílabas inversas, que son al, el, il, ol, ul. Eso fue lo que estuvimos aprendiendo en la última clase de español. Hoy vamos a aprender algo nuevo. Y para eso necesito que saquen su libro en este momento. Todos los niños tomando el libro de español. El libro de texto. Está viendo en la pantalla. Vamos a tomar el libro de texto. Algunos de nosotros lo conocemos como libro número uno. Vamos a tomar el libro número uno. Y vamos a buscar esa página. Esta página, amores, es la página. Ya. Es la página número 63. Aquí, como pueden ver, aparece en grande el número 63. El número de la página 63. Para que usted lo pueda buscar en su libro número uno. Recuerden que ustedes manejan dos libros de español. El número uno y el número dos. El número uno es este. Es su libro de texto. Y el número dos es su libro de trabajo. Pero ahorita, el que vamos a ocupar es el libro número uno. Y vamos a buscar esta página, que es la página 63. Ok. Damos mucha atención que lo que yo voy a hacer en esta página. Necesito que, por favor, amores míos. Sí, ya, la ley. Ok. Perfecto. Como usted ya lo encontró, vamos a hacer lo siguiente. Todo mundo poniendo atención. Yo aquí tengo unas palabras. Estas palabras que estoy marcando con mi láser, con mi puntero láser. Lo miran, un puntito rojo. Bueno, yo aquí tengo unas palabras. Usted va a tomar su tijera y va a empezar a cortar la palabra que yo le vaya diciendo. No va a cortar cualquier palabra. Va a cortar la palabra que yo le diga. ¿Por qué? Porque así yo voy a comprobar si usted ya puede leer. No le va a ayudar su mamá, tampoco le va a ayudar su papá, tampoco le va a ayudar mis valladares. Si yo le digo la palabra pelo, usted tiene que buscar donde está la palabra pelo. Usted la va a cortar y usted me la va a mostrar desde su cámara. Voy a repetir porque escucho ruido. Va a cortar la palabra que yo diga, no la que le diga a su mami, no la que le diga a su papi. La palabra que yo diga la va a cortar sin decirle a los compañeritos, sin decirle cuál es a sus compañeritos. Y una vez que la tenga cortadita, me la va a mostrar en su cámara. ¿Entendido, mamá? ¡Sí! ¡Excelente! Ok, comenzamos. Todo el mundo agarre su tijera porque en este momento comenzamos. Corte en este momento la palabra mula. Mula, corte en este momento la palabra mula. Córtela lo más rápido que usted pueda y muéstremela desde su cámara. Mula, corte en este momento la palabra mula. Recuerde, no le puede decir a su compañero qué palabra es, qué número tiene. No le puede decir. Es como cuando hacemos un dictado allá en nuestro salón de clases. Esto es parecido a un dictado de palabras. ¿Ok? Todo en este momento, todo el mundo en este momento. Andy, usted, ¿qué es la tarea, amor? Andy. ¿Usted ya la terminó, amor? ¿Qué? A ver, en el libro de español, donde dice uno, me pusieron una cadena ahí. Ahí dice uno, pero no está en la página 63. No, seguramente tú ya terminaste esa tarea, amor. De eso no me cabe la menor duda. Entonces, Andy, vamos a esperar que los demás compañeros puedan terminar la tarea. ¿Ok? Ok. Bien. Excelente, Fauri. Excelente, Patrick. ¿Alguien más que me la muestre? Sí. Luis Andrés. Excelente, Luis Andrés. Excelente, Rosario. Muy bien, Rosario. ¿Cómo es? Excelente, Hugo. ¿Se va a ir al baño? Sí, vaya, Andy, porque usted ya la hizo. Vaya. Escarle, necesito que active su cámara. Escarle Reyes, necesito que active su cámara. Andrea, si tú ya la hiciste, mi amor hermosa, entonces solamente vamos a esperar que los compañeros terminen. Sí, yo hice la tarea. Lía, excelente. Mario, excelente. Bianca, excelente. Muy bien. Ahora, me lo van a tener ahí a un ladito. Silencio. Van a tener la palabra mula ahí a un ladito. Ahora, corten la palabra paloma. Paloma. Amores, cuando tienen la palabra no es necesario que hablen. Cuando tienen la palabra no es necesario que activen el micrófono. No es necesario. Si usted ya hizo esa tarea de cortar estas palabras, no se preocupe. Solamente, solamente esté atento a la clase y esperando a que los compañeros puedan terminar. ¿Ok? 37, mami. Bien. Paloma. Una pa, una lo, una ma. Paloma. Vamos, muéstrenmela. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? 63, mi amor. Ahí está su mami, Andy. Sí. Solo que le está diciendo sí. Aquí me... María, su mami, amor, que es la página... ¡Paloma! ¡Paloma! Es que no está... ¡Paloma, sí! No está. Excelente, Jacob. Sí, Andy. Sí, Paloma. Excelente, Patrick. Sí, Andy. Ahí está, amor. Lo que pasa es que tú ya la hiciste, baby. Pero por eso no te preocupes. Bien. Patrick me la enseñó. Mario también, Lía también, excelente. Bianca. Muy bien. Mi hija es la mía. Ok. Excelente, Rosario. Hugo, excelente. Muy bien, Darwin. Lía, excelente. Buen trabajo. Ahora, Luis Andrés, muy bien. Vamos ahora. Ahora, Moret. Cortemos la palabra. ¿Cómo voy a decir algo? ¿Cómo voy a decir algo? Cortemos la palabra. Pila. Pila. ¿Qué? Pila. Pila. Correcto. Pila. Una pi. Mi hijo que Andy se equivocó con esa. No, 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 Patrick. Andy ya la hizo. Haga lo suyo usted, amor. Pila. Pila. Una pi y una la. Cortando todo el mundo la palabra pila. 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 Muéstramela en su cámara. Rapidito. Pila. Pila. Vamos, Andrés. Excelente, Andrés. Luis Andrés, excelente. ¿Alguien más? Ya, Lía. Pila. Solo Luis Andrés me la ha mostrado. Excelente, Hugo. Acerca la más a la pantalla. Muy bien, Rosario. Hugo, acércala más a la pantalla, Hugo, porque no la logro ver. Excelente, Rosario. A tu cámara, Hugo, a tu cámara, donde aparece la lucecita de tu cámara. Excelente, Hugo. Excelente, Bianca. Muy bien. Pila. Pila. Lía, excelente, Lía. Muy bien, Fauri. Excelente. Excelente, Mario. Y Darwin también. Ahora, todo mundo cortando la palabra, Lili. Es el nombre de una persona. Lili. Como es el nombre de una persona. Excelente, Fauri. Como es el nombre de una persona, debe de comenzar con L mayúscula. Lili. Vamos. Todos buscando la palabra, Lili. Cortándola. Y mostrándomela desde su cámara. Lili. Muy bien. Andy, lo felicito, mi amor. También Andrea. Los felicito, amores, porque ustedes, pues, no esperaron a que llegara esta clase para terminar con esa tarea. Felicidades. Ok. Muy bien, Hugo. Igual es Carly Reyes también, ¿verdad? La felicito, amor. Lili. La había terminado. Ok. Me la mostró Rosario también. Luis André también. Lía también. Bianca también. ¿Qué pasa, Leoneli? ¿No encuentra la palabra Lili? Vamos a ver. Si hay alguien con usted, amor, pida ayuda. Lili es una li con otra li. ¿Es la palabra número 7, Leoneli? ¿La palabra número 7 de tu libro es la palabra Lili? ¿Leoneli? ¿Leoneli? Ok. Bien, Darwin. Bien, Mario. Excelente. Ahora continuemos y busquemos la palabra. Es otro nombre de persona. Lulu. A veces también así le ponemos a las mascotas. Lulu. 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 Conocí una gatita que se llamaba Lulu. Excelente, Fauri. Muy bien, Fauri. Fauri ya la cortó. Muy bien, Patrick. Muy bien. La palabra Lulu. Y como es el nombre de una mascota, también debe de comenzar con L mayúscula. Rosario, la palabra Lulu es la palabra número 8. Muy bien, Hugo. Lulu. Excelente, Elía. Excelente, Rosario. Excelente, Bianca. La palabra Lulu. Muy bien. Excelente. Muy bien, Darwin. Excelente trabajo. Vamos a irlas dejando ahí a un ladito de nuestro libro porque las vamos a necesitar. Ok. Muy bien, Andrea, Sofía. Excelente. Perfecto, Mario. Muy bien, Mario. Ok. Ahora, amores, vamos a buscar una que es muy fácil. La palabra lupa. Lupa. Muy bien, Rosario. Lupa. Lupa. Recuerden, la palabra lupa es una lu con una pa. Lupa. Lupa. Luis Andrés, no haga esto, amor. Todos buscando en este momento la palabra lupa. Lupa. Fauri, esa no es lupa. 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 Muy bien, Patrick. Excelente. Lupa. Lupa. Por aquí. Me voy a por aquí. Lupa. 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 Y me la muestran, por favor, la palabra. Esta es así. Ok. Esta sí es Fauri. Excelente, Fauri. Vamos, Darwin. Muy bien, Darwin. Excelente. Muy bien, Lía. Bianca. Excelente. Lía. Excelente, Lía. Lupa. Y la vamos a dejar ahí un ladito de nuestro libro. Muy bien, Luis Andrés. Muy bien, Mario. Muy bien, Rosario. Bien, Hugo. Excelente, Andrea. Muy bien, Andrea. Ok. Ok. Ok, amores. Ahora, ¿qué sigue? Adivine qué sigue. Ya me demostraron que sí pueden leer palabras con la letra L. Ahora, usted va a terminar de cortar el resto de las palabras que le quedan. Va a terminar de cortar el resto de palabras que le quedan. Ya no le voy a decir, ahora corten las que le quedan. Recuerden, hay que cortar bien, seguir las líneas punteadas. Tiene forma de círculo. Algunos de ustedes, muy bien, Fauri. Algunos de ustedes me están mostrando esos recortes. Parece que son cuadrados y tienen que ser círculos. Parecen que son estrellas, algunos de ustedes. Eso significa que no están cortando como debe de ser. Recuerden que la forma que le tienen que dar es la forma de un círculo. Ok. Entonces, en este momento, vamos todos cortando las palabras que me quedaron. Vamos a cortar. Por favor, les voy a pedir que no le corten el número a la palabra. No le corten el número a la palabra. Ok. No se lo corten. Muy bien, Patrick. Vamos terminando. Bien, Rosario. Vamos terminando. Bienvenido, Miguel Alberto. Miguel, bienvenido. Dile a tu mami que te ayude, amor, a buscar la página 63. 63 de tu libro de español. De tu libro de español número uno. Ya que vamos un poquito avanzaditos, amor. Muy bien, Andrea Sofía. Muy bien. Estoy viendo. Sí, podría repetir porque mire que nos está fallando el internet. Entonces, sí. Ok, ok. Va a buscarle al niño la página 63 del libro número uno de español. La página 63. ¿Pueden mostrármela para asegurarle si esa es? Ok. Excelente. Entonces, el niño va a cortar esos círculos del uno al nueve que contiene algunas palabras de la letra L. Los va a cortar, Miguel. El niño va a cortar los círculos del uno al nueve que contiene algunas palabras de la letra L. El niño va a cortar los círculos del uno al nueve que contiene algunas palabras de la letra L. Mientras algunos de ustedes van terminando, les voy a pedir que por favor no me le corten el número a las palabras. Porque ese número es un código que lo vamos a necesitar para la siguiente actividad. Tampoco pierdan ninguna de las palabras. En total, tienen que tener nueve palabras. Ok. Tienen que tener nueve palabras. Muy bien, Darwin. Y recuerden cortar bien, ya que no son cuadrados ni triángulos los que yo necesito. Esa figura tiene que ser como la forma de un círculo. Ok. Luis Andrés, dígame, mi amor. Lo que le quiero decir es que hay una tarea de usted de un gusanito que hay que rellenarlo con palabras verdes. No, no, no. Pero esa no, amor. Ahorita solamente estamos trabajando en lo de la letra L. ¿Ok? Bueno. Ok. Gracias, Luis Andrés. Bye. Ok, amores. En total, tienen que tener nueve circulitos. Nueve palabras. ¿Ok? Dígame. Sí. Dígame, Fauri. Voy al baño. Apúrese, mi amor, porque vamos a explicar la otra parte. Apúrese. Mientras sus compañeros terminan, y mientras Fauri viene, vamos, por favor, chicos, en este momento. ¿Cómo terminé? Excelente, Darwin. Tenemos que tener en total la cantidad de nueve palabras. Eso es lo que tenemos que tener en total. Tenemos que tener en total la cantidad de nueve palabras. Eso es lo que tenemos que tener en total. Ok. Ahora sí, vamos a continuar con el siguiente paso. Todo mundo poniendo mucha atención. ¿Ok? Bien. El siguiente paso. Miren a sus pantallas en este momento. Ya cortamos las nueve palabras. Ya cortamos. Lupa, lima, paloma, pelo, pala, mula, lili, lulú, pila. ¿Ok? ¿Qué sigue ahora? Mire lo que sigue. Vamos, en este momento, amores, poniendo atención y viendo para la pantalla. Ahora vamos a sacar el cuaderno de trabajo o libro de trabajo o el libro número dos. El libro número dos tiene estas letritas que estoy tocando en este momento. Tiene una letra C y una letra T, que significa cuaderno de trabajo. Vamos todos, en este momento, sacando el cuaderno de trabajo o el libro de trabajo. Algunos de ustedes lo tienen como el libro número dos. Entonces, vamos en este momento, todo mundo, sacando el libro número dos de español. El que tiene esas letritas, tiene una letra C y una letra T. Y en este libro, van a buscar la página que están viendo en este momento. Tengo nueve lupas. Nueve lupas. Esta página aparece en la página número, aquí está, en la página número 45. Aparece en la página 45. Entonces, en este momento, necesito que todos ustedes, por favor, busquen la página 45. Sí, yo ya estoy con la página 45. Bueno, si usted ya la tiene lista, ahora vamos a escuchar qué es lo que vamos a hacer. Así que, poniendo de su atención. Tenemos entonces la página... Dígame, Patrick. 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 Ok, vamos a decirle... Vamos a decirle a Andrea Sofía que, por favor, silencie su micrófono porque se escucha la voz de papá. Quiero ir al baño. Y yo ya había placer. Ahorita no, amor. No termine la reacción. Ok, escuchen. Ahorita se van a esperar un ratito porque ya casi terminamos, ¿ok? Y si usted se para de su silla, en este momento va a andar perdido y no va a saber qué hacer. Tenemos entonces la página 45. ¿Qué vamos a hacer? La página 45, vamos a pegarle las palabras que cortamos, las nueve palabras que recortamos. Lupa, lima, paloma, pelo, pala, mula, li-li, lulú, fila. Esas nueve palabras las vamos a pegar aquí. Las vamos a pegar en las nueve lupas. Siguiendo el número. En la lupa número uno, la palabra número uno. En la lupa número dos, la palabra número dos. En la lupa número tres, la palabra número tres. En la lupa número cuatro, la palabra número cuatro. Y así hasta llegar, dejen de manchar la pantalla, por favor. Y así hasta llegar a la lupa número 9. Eso me lo van a terminar ahorita que termine la clase. ¿Queda claro? Me lo van a terminar ahorita que termine la clase. Si usted lía y si ya la terminaron, ¡excelente! Ahora solamente déjenme explicar cuál va a ser la tarea para el día de hoy. Chicos, les vuelvo a repetir. Es prohibido manchar la pantalla desde su computadora. Como pueden ver, aquí hay unas líneas. Estas líneas no las hice yo, las hizo alguno de ustedes. Y yo tengo una aplicación que descubre quién es el que hizo estas líneas. Así que, por favor, el niño o la niña que esté haciendo esto, por favor, deje de hacerlo, si no voy a tener que bajarle la puntuación de la clase del día de hoy. ¿Ok? Si la clase de hoy vale 10 puntos, voy a tener que bajarle. ¿Ok? Entonces, amores, la tarea para el día de hoy es la siguiente. Usted va a trabajar, primero, me va a terminar de llenar las lupas. Eso es lo primero. Hola, hola, hola. Aquí estoy de nuevo. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Yo pensé que... Hola, 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 hola. Decía, amores, que vamos a trabajar. Escuchen, amores. Vamos a trabajar... Estoy atento. Ok. Vamos a trabajar en la casa, en las páginas. Primero me van a terminar de llenar las lupas. Y luego vamos a trabajar en las páginas. Atentos, amores. Vamos a trabajar en las páginas. Dios, no me puedo salir. Silencio. Bueno, vamos a trabajar en las páginas 41 y 42 y 43 y 44 de su libro. En este momento yo mandé la tarea al WhatsApp de sus papás para que no se les olvide. Tienen desde hoy hasta el día viernes para poder mandar su tarea. Así que, amores, si no tienen preguntas, esto fue la clase de español del día de hoy. Así que nos vemos hasta la próxima. ¡Bye! ¡Adiós, Luis! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!